En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados agendaron el tratamiento del proyecto de ley para cubrir las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral y este jueves se será considerado y aprobado en la Cámara de Diputados, adelantó su presidenta Gabriela Montaño. Recordar que quedaron en el Tribunal Supremo Electoral a los vocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, a Lucy Cruz y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval, tras la renuncia de los vocales José Luis Exeni y Katia Uriana. Tiene tres disposiciones la ley. La primera es una modificación permanente ya a la ley del órgano electoral, a la 018, en su artículo 48, parágrafo 3. Y esta modificación permanente lo que permite es que los vocales y las vocales suplentes que ingresen al Tribunal Supremo Electoral puedan cumplir funciones públicas mientras son suplentes. El segundo elemento es que se va a habilitar a través de la Asamblea, se va a designar como vocal titular a la única vocal suplente que ya pasó por un proceso de preselección, fue elegida como suplente en la Asamblea, se deberá respetar esa posición de suplente, se la va a habilitar como titular en primera instancia. Y una tercera disposición que permite que la Asamblea pueda cubrir todas las acefalías restantes. Quedaría, por lo tanto, una acefalía en vocal titular y seis acefalías en vocales suplentes luego de la disposición que permite que la suplente pase a titular. La oposición le exige al ente electoral su pronunciamiento sobre la repostulación del presidente Evo Morales, que según explican estaría vetada por la constitución política del Estado y que fue rechazada por el referéndum del 21 de febrero del 2016, pero que cuenta con el aval de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que considera que una restricción en la cantidad de postulaciones al cargo afecta a su derecho a ser electo. Una especie de parches a un Tribunal Supremo Electoral que está por los suelos, un Tribunal Supremo Electoral descabezado, ha denunciado a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral lamentablemente está en una profunda crisis. La constitución política del Estado prevé en el parágrafo 4 del artículo 206 que la elección de los miembros del órgano electoral plurinacional requerirá de convocatoria pública, previa y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público. En 2015 fue lanzada una convocatoria pública previa a aprobación de un reglamento de preselección. Ahora le tocará al Pleno definir una nueva convocatoria o una actualización de datos del 2015. Hay dos caminos, sacar una nueva convocatoria que es una posibilidad y la asamblea discutirá seguramente esta posibilidad y otra posibilidad es que actualizando toda la documentación, etcétera, etcétera, aquellas personas que se vean presentado en 2015 y mantienen un interés a 2018 puedan ser quienes de la lista de quienes pueda elegir la asamblea.